¡Sácame de aquí, Gasparcito! Tranquilo, abuelo, ya viene la grúa. ¿Cómo que tranquilo, pendeja? Llevo tres días aquí. ¡Oye, abuelo! ¿Qué quieres, pendeja? No sabes la delicia de sándwich que me estoy mamando. Cuando saques de aquí te voy a matar, cabrón. ¡Hasta madre! ¡Qué sándwich, cabrón! Por eso te abandonó tu madre, desgraciada. Tranquilo, abuelo. Y tú no mames, noruego. ¿Cómo que no mames, güey? Pues no mames. Le dijimos que cagara en la casa antes de salir, Gaspar. Siempre nos hace lo mismo. Se sube al coche y a los cinco minutos se está cagando, cabrón. ¡Oye, ya, güey! Le deberíamos de poner pañales, güey. ¿Tú qué sabes de pañales? A ti te ponían periódico cuando eras un bebé pinche miserable. ¿Ah, sí? Voy a quemar tus TV y novelas, pendejo. Si tocas mis TV y novelas, me mato, cabrón, Gasparcito, dile. No va a quemar tus TV y novelas, abuelo. ¡Ya lárgate, noruego! ¿Con qué me la voy a jalar, Gasparcito? Nadie va a tocar tus TV y novelas, abuelo. ¡Hasta por fin! Ya llegó la grúa. Noruego, vete. ¡Echa mamón! ¡Viene, viene, viene! Gracias, poli. Gracias, mis huevos. A mí me raya o me lo quebro. ¡No manes! ¡Puto! ¡Hasta madre! Ya viene el gancho, abuelo. Ya te vamos a sacar de aquí. Gasparcito. ¿Qué pasa, abuelo? Si me llego a morir, recuerda que... No te vas a morir, abuelo. Tranquilo, güey. Déjame terminar, Gasparcito. Ok. Si me llego a morir, te dejé una lana debajo de mi colchón. Abuelo, no quiero tu dinero. No te va a pasar nada. Gasparcito, por favor. Escúchame. Dime, abuelo. Te dejé una lana debajo de mi colchón. Gracias, abuelo, pero... Necesito que se la des a tu hermana porque le quería deber siete chaquetas. ¡No mames, abuelo! La octava chaqueta es gratis, Gasparcito. Esa te la dejo a ti, cabrón. ¿Qué pedo con tu... Viene, viene, viene. Ahora bájale hasta el gancho. Ahora súbele, súbele. Ya está. Súbele, súbele, cabrón. Súbele. Ya vas a salir, abuelo. Ya vas a salir. ¡Libertad! ¡A huevo, abuelo, abuelo! Ya te veo en las piernas, güey. ¿Qué pedo, abuelo? Tengo muchos motivos para bendecir y agradecer a la gente que me apoyó mientras estaba atorado en el cagadero. Para ellos, me pongo de pie. ¡No mames, abuelo, siéntate! ¡Cállate, pendeja! Desde hoy en adelante prometo tratar a la gente con dignidad y respeto. ¡Prometo! ¡Ya te sacaron, abuelo! ¡Qué buen pedo! ¡Muérete, pinche huérfanos, chupapitos! ¡Ay, cabrón, ahí está Calimba! ¿Qué? ¡Yo no soy Calimba, güey! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡No luego! ¡Ay, cabrón! ¡No luego, qué pedo, güey! ¿Estás bien? ¡No mames, Gaspar! ¡No mames! ¡Te dio en la ingle, güey! ¡No mames! ¡Te dio en la ingle! Calimba, hijo de tu puta madre. ¿Desde cuándo violas, pinche animal? Eh, yo no soy Calimba, Carlos. Mira, créeme que lo último que quiero es ser imparcial. Lo sé, lo sé, Carlos, pero... Pero no mames la cara de violador que tienes. Pero no creo que... ¡Hasta tu nombre! Eh, no tiene... ¡Calimba, el violador! ¿Me entiendes? Ya te dije que yo no soy... ¿Por qué no me violas a mí, Calimba? Eh, eh... ¡Viólame, Calimba!